Hola a todos. La serie Kiglice Petty, que se presentará en la pantalla de Fox Televisión, ha generado gran interés desde que se anunció el elenco. Jalil Ibrahim Jehan y Melissa Dongel formarán parte del elenco, y en la serie, Jalil Ibrahim interpretará a Murat, el esposo de Aileen, interpretada por Melissa Dongel. La trama de la serie se centrará en la historia de un grupo de mujeres que trabajan como empleadas domésticas en una lujosa urbanización. Los acontecimientos de la serie comenzarán con el suicidio de Merjem, una limpiadora que trabajaba en una villa y que saltó por la ventana. Este enigmático suicidio afectará principalmente a Songul, que también trabaja como limpiadora en el mismo lugar, y a su hija universitaria, Ilkul. El director Merve Hirgin ha preparado la serie con el lema Limpiamos sus casas, no sus corazones. Otro actor confirmado para la serie es Serkai Tutunku. Aichab Ingold dará vida al personaje de Songul, quien trabaja como limpiadora en el lugar, mientras que Serkai Tutunku interpretará a Karaman, un periodista que investiga el suicidio. Se dice que la serie, cuyas filmaciones comenzarán en agosto, aumentará sus índices de audiencia gracias a Jalil Ibrahim Yeihan. ¿Creen que la serie será exitosa? ¿Qué opinan de los actores? Aún no se ha confirmado la fecha de estreno, pero en cuanto lo sepa, lo compartiré con ustedes. Hasta luego. Nos vemos en el próximo video.